Ellos siempre vuelven Como sabrán estamos a la espera de que Netflix anuncie que ha probado más temporadas para el show de Cuphead Pues ya se nos ha adelantado que veremos muchos capítulos que nos hace mucha ilusión verlos Pero ojito con el nuevo personaje que no veíamos venir en el show de Cuphead Y se trata de un fiel guerrero de la dulce varonesa Bon Bon Como sabrán ya sabemos que varonesa va a regresar con un nuevo episodio siempre y cuando tengamos cuarta temporada Pero lo que no sabíamos es que este que yo pensaba que era un huevo sorpresa de plástico Será un nuevo villano de esta serie Estamos hablando del dulce de maíz o candy corn como quieran llamarlo El cual el escritor nos ha dicho sus primeras características y esas son Que no va a ser hombre sino que será del género femenino Que será aterradora y que será sumamente destructiva Y así lo indican sus primeras líneas de texto Pues se nos dice algo extraño que usará un bat de béisbol lleno de púas Y digo extraño porque este personaje no tiene manos A lo que esto quiere decir que quizás reciba un rediseño Como lo hicieron con Ludwig en la segunda temporada Pero la cosa no termina aquí Pues al parecer esta dulce de maíz no vendría sola Pues Deki el escritor nos ha confirmado que viene acompañada de dos amigos más Que son igualmente aterradores y totalmente destructivos ¿A qué amigo se referirá? Yo creo que se refiere a los dos pequeños dulces que le acompañan en el juego ¿Qué les ha parecido esta noticia? Háganme saber sus opiniones en la caja de comentarios Así que nos vemos hasta la próxima